Bueno, es importante que cada católico, cada cristiano sepa de todos los movimientos que enriquecen la iglesia. Esos movimientos que son formados por los laicos. Usted es un laico. Nosotros somos personas consagradas y ungidas por el Señor, pero el laico también es ungido y puede pertenecer a un movimiento dentro de la iglesia. Esos movimientos tienen como fin la evangelización. Y claro, también tenemos los cursillos de cristiandad, tenemos los movimientos matrimoniales, tenemos la Legión de María, Escuela Juan XXIII, Escuela de San Andrés y también entre todos estos hermanos como por ejemplo los cursillos que tienen los rollos y tienen también una junta directiva, la Renovación Católica Carismática tiene otra oficina. Anteriormente se llamaba LICRES, ahora el Papa Francisco le ha llamado Charis. Bueno, todo movimiento donde usted pertenezca dentro de la iglesia está guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fundamental para que nosotros podamos ver la acción efectiva de Jesús sanando, liberando y el objetivo de la Renovación Carismática es la conversión. Cuántas personas que a través de los movimientos, de los grupos de oración, de las asambleas carismáticas se han convertido, han dejado su vida del pasado y han venido a una nueva vida. Pero como toda cosa, mis queridos hermanos, en todos los movimientos hay divisiones, personas quieren formar sus otros grupos de evangelización, pero el Papa Francisco, me acuerdo cuando estábamos en el Estadio Olímpico en Roma, habíamos más de 30 mil personas alabando al Señor y pidiendo la difusión del Espíritu Santo. El Papa habló de que la Renovación Católica Carismática era una corriente de gracia, bendita corriente de gracia, que fluye y fluye y fluye. Bueno, pues el Papa ha visto la importancia de la evangelización a través de la Renovación Católica Carismática, que ahora ha querido unirlos a todos esos movimientos que estaban afuera, pero que también tenían un carisma especial de seguir propagando el Evangelio del Señor y llevando al Espíritu Santo a muchos rincones. Ya se llama Chariz. Chariz, que significa carisma, muy importante. Uno de los puntos esenciales enfatizados por el Santo Padre, es la importancia de la comunión, de la unidad en la diversidad. Unidad en diversidad. Tenemos que unirnos. Solo Dios, solo Cristo, solo la iglesia, solo la fe. Claro, hay que unirnos. Porque separados no vamos a llegar a ningún lado. Y separados, mis hermanos, por ahí se nos puede meter el enemigo y acabar con esta corriente de gracia tan hermosa, tan importante, que todos los grupos de oración y que todos los sacerdotes deberíamos de conocer y apoyar. Claro, Chariz sirve a todas las realidades carismáticas del mundo. Y ninguna de ellas, mis queridos hermanos, tiene prioridad sobre las demás. En ningún país puede una comunidad, un grupo, una organización o un movimiento reclamar el liderazgo de la Renovación Carismática Católica. Porque todos estamos bajo esa corriente. Y eso es muy importante. Por eso, mis hermanos, yo quiero comentar con ustedes por qué. Si usted no pertenece a la Renovación Carismática, sepa que ahora hay una nueva institución, Chariz, que va a gobernar sobre todo esto. Es que nos va a dirigir espiritualmente. ¿Qué es el Chariz? Pregúntate, investiga. Como católico, aunque no pertenezcas al movimiento de la Renovación o a la Corriente de Gracia, por lo menos debes saber que en tu iglesia existe un gran motor que está moviendo a muchos y a millones de fieles que están haciendo el bien. En vez de criticar, apoyar y orar. El Chariz es un nuevo servicio internacional para todas las expresiones de la Corriente de Gracia, que es la Renovación Carismática Católica. Yo diría lo contrario. Renovación Católica Carismática. Somos primero carismáticos. Chariz no es una asociación de fieles. O una federación de asociaciones. Es un servicio ofrecido para todas las realidades carismáticas que ya existen, que están trabajando, que han estado evangelizando, que han atraído muchas, muchas personas que son activas dentro de la iglesia. ¿Qué significa Chariz? Es el acrónimo del Servicio Internacional para la Renovación Carismática Católica. La palabra Chariz es griega y significa gracia. La palabra carisma viene de ella. ¿Cómo nació Chariz? Nació de la voluntad del Santo Padre, nuestro Papa Francisco, para que la iglesia tenga un nuevo y solo servicio que beneficie a todas esas expresiones a todos esos grupos. Esto entonces significa que la Renovación Carismática Católica adquiere personalidad jurídica. No, no. No afecta el estatus legal o canónico de las diferentes expresiones de la Renovación Católica Carismática. Por lo tanto, éstas no cambian sus estatus. Recordemos que Chariz es un cuerpo de servicio, no de gobierno. Por eso, mis hermanos, ¿qué va a suceder con las comunidades de la Fraternidad Católica a partir del 9 de junio cuando vamos a tener unos estatutos? Pues nos vamos a unir más. Vamos a estar respetados más. Vamos a compartir más todos esos dones y carismas. Así que esto va a ser muy importante para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. ¿Qué tienen que hacer los comités nacionales que adoptan a Chariz y cuánto? Tienen que integrar todas las diferentes expresiones, mis hermanos, carismáticas de cada país en un servicio nacional de comunión. Oiga, de comunión. Igualmente, todas las expresiones carismáticas en cada país tendrían que comenzar desde ahora a organizar encuentros entre ellos. Y yo los invito a ustedes ante nuestro emblema tan de ello, que es este emblema precioso de la Renovación Carismática que ya nos identifica a todos. Unirnos. Por eso vemos que vamos aquí, mis hermanos. Desde el costado de Cristo sale el Espíritu Santo. Da la vuelta para que estemos unidos en un círculo, el círculo de Dios. No en un grupo privilegiado o que nos queremos de un club privado y dueño del Espíritu Santo. No. Dueño de la gracia. Y también somos coherederos de esa gracia de ese Pentecostés tan lindo. Tantas cosas bellas que pasan en la renovación. Por eso hay que cuidarla. Cuiden a sus directores espirituales, a sus asesores. Cuiden a sus coordinadores. Oremos para que la renovación carismática siga creciendo más y más. Oremos en ayuno. También ofrezcamos ante el Santísimo Sacramento para que aquellos sacerdotes que de pronto desconocen la fuerza de la renovación. Y la bendiciones que traen la renovación carismática para que ellos también se acerquen. Y para que sigamos evangelizando. Si el Papa Francisco los ha reunido a todos los carismáticos y nos sigue reuniendo. ¿Será por algo? ¿Será por algo? Pregúntate. ¿Por qué será? Porque esta corriente de gracia nos va a llevar a un gran regadío para que demos grandes frutos. Para que donde hay aridez, grandes desiertos y oscuridades, renazca, florezca y retoñe nuestra fe y nuestra Iglesia Católica. Yo creo que la renovación católica carismática bien guiada, en obediencia, bien estructurada y siguiendo los mandatos de nuestra Iglesia. Vamos a llegar muy lejos con esta corriente. Y vamos a formar un gran mar que nos va a traer muchas bendiciones. Que Dios me lo bendiga mis queridos hermanos porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Y un fuerte abrazo y mega, giga bendiciones. Cristo está vivo, vivo el Espíritu Santo. Y que esta corriente de gracia llegue hacia cada uno de nosotros, empezando por nuestros corazones. Bendiciones para ustedes.